Punto por punto ¿Cómo va Acción Nacional? Primero, como diría Peña Nieto, menos Menos No 30 y no son, creo que 28 días ya con hoy Sí, efectivamente, pues avanzando rápido la campaña Hemos estado muy intensos Como ustedes pueden ver en todos los municipios Yo creo que en muchos lados creciendo Ya emparejando algunos cartones, diría yo Yo creo que hay una esperanza Tanto en lo nacional, que va creciendo el tema de Xochitl En la estatal, por supuesto, con Luz y Mesa Que está ya por arriba en las encuestas Pero bueno, que obviamente tenemos la tendencia a seguirla Para que esto sea una victoria contundente En el tema de Cuernavaca, pues avanzando José Luis, ahora que hemos estado luego acompañándolo en algunos recorridos Notas un buen mensaje Si hay una preocupación todavía, por supuesto, del tema de seguridad Que hay que avanzar Y el otro tema es el de agua potable que se está atendiendo Es un proceso de tiempo Se le explica a la gente que se están haciendo obras, acciones Pero que es un tema en el cual hay mucho descuido De muchos años De tuberías De pozos De bombas De muchas cosas que, bueno, se tendrá que ir atendiendo Pero creo que bien En términos generales Creo que la ciudadanía ve que se está arreglando Les queda muy claro que la deuda se ha bajado muchísimo Y eso hace que tanto los recursos que nosotros mandamos del Congreso Como la eficiencia administrativa Ha ayudado a que se empiecen a notar acciones denominarias De agua, de bacheo, de obra pública Oye, los temas en la campaña de 2018 Federal y estatal Fue el combate a la corrupción Fue el tema de la economía Y el tema de la inseguridad Hoy, como va cambiando con el tiempo La prioridad de los ciudadanos Hoy sigue siendo el tema de seguridad El principal, sin duda alguna Pero El otro que ha surgido Que no estaba allí Es el tema del agua Y por eso La importancia ahora que estuvo aquí Xochitl Gavet Y en el evento en la Alameda de Solidaridad Con la candidata A la gobernatoria Lucy Mesa Donde se firma ese compromiso Ese acuerdo Ese pacto Por el agua Porque Bueno Hemos dicho que puedes vivir Sin muchos otros satisfactores Pero sin agua no Y ese es uno de los De los problemas que han detectado Ustedes en campaña Es correcto Yo creo que Efectivamente Yo creo que De las mentiras de este sexenio Han sido un tema La inseguridad Y la verdad es que no funcionó El tema de La propuesta de Abrazos no balazos Hoy lo vemos que está Mucho peor el país Y ya si nos vamos al estado de Morelos Terrible Es de los peores estados En el tema de inseguridad No ha habido un avance O bajar un poco Los índices Diría yo Efectivamente También estás hablando Del tema de agua Importante Lo que se vino a hacer Porque Al final Toda la zona de allá arriba Que se está talando Tanto Hace que los mantos freáticos Y con estos estiajes Están tan fuertes Hoy ustedes ven Como están El tema del calor A nivel nacional Pero en Morelos No es excepción Pues obviamente Hay una problemática En primera De surtimiento de agua Pero después Hay que eficientar El traslado A las casas Para que Llegue a los domicilios Y eso es Un proceso De inyectarle dinero Y tecnología Y muchas otras cosas Pero hay un tema Muy importante Javier Déjame Interrumpirte un poco Porque ustedes Desde el Congreso Etiquetaron recursos Para rehabilitación De redes de agua potable En Cuernavaca En la capital Del estado Pues gran cantidad Del 60% Quizá del agua O más Se pierde En las redes Que son viejísimas Tienen 60 70 años Están ya Deterioradas Y el agua Se pierde Podríamos tener Suficiente agua Si tuviéramos Las redes En buenas condiciones Por eso es que Parece que es Importante Que el ayuntamiento Haya destinado Recursos Para rehabilitar Creo que Cuántos kilómetros De redes de agua En Cuernavaca No tengo la cifra Pero son muchos Fíjate que yo creo Que aquí hay dos temas Uno es la prevención Como estamos hablando De todo el tema De allá Ecológico Dos Yo creo que hay que Trabajar En rehabilitar El agua Que se manda A las calles Este No Yo creo que hay que Tratarla Hay que hacer Todo un tema Ahí que es de inversión Pero el otro primario Es hoy Atacar Esas tuberías Esas fugas Ese tema Cuando se han hecho Pavimentaciones Que a veces La obra Solo trae pavimentación Y se detecta Que hay que cambiar El tubo Pues ustedes ven Se vuelve a abrir Se abre Y se arregla Obviamente hay De repente Un poquito De incomodidad De la gente Porque el abrir No sabes Que te encuentras Abajo El volver A arreglar Esas tuberías Pues lleva más tiempo Pero creo que se está Haciendo prudentemente Bien el trabajo Y yo quería hablar Del tema De la salud Es un tema Que ha venido Hacia abajo En todo el país La megafarmacia No funciona Por supuesto Que es un proyecto Que no funciona Los hospitales No hay las medicinas Hay un desabasto Enorme De medicinas La gente Lo puede saber Y aunque Efectivamente Los programas sociales Les ayudan ¿No? Digamos Ese dinero Que por cierto También hago un paréntesis Los programas sociales Son constitucionales Y no se van a quitar Que no les Digan los siervos De la nación Que si no votan Por tal o cual partido Que es morena Se les van a quitar Por supuesto Que es un tema Constitucional Pero extra eso La gente Aunque tenga ese recurso Está gastando más En medicamentos No hay medicamento De muchas de los temas Sobre todo el cáncer Y otras cuestiones más Y yo creo que es un tema De atender La gente se siente A gusto Cuando recibe su dinero Porque siente Que está teniendo El apoyo De parte del gobierno Pero a la hora De usarlo Pues no ve Como se le está yendo Entre las manos Como el agua Entre las manos Porque lo tiene que gastar En algo Que tendría que tener Como un servicio Básico Y necesario Obligado por parte Es correcto Y el tema De la salud Es importantísimo Todos son importantes Por supuesto La seguridad Por supuesto El tema del agua Que al final Es salud Pero también El tema Ya de las instalaciones De las medicinas De la atención A la gente Sin salud Pues la gente No puede vivir Y no puede hacer Muchas de sus actividades Yo la invitación Que hago Es por supuesto Que no les dé miedo Salir a votar Necesitamos salir a votar Todos Esperemos que logremos Más de un 67% Del padrón electoral Ojalá podamos llegar A Esa es la expectativa Que salga un 67% Es la expectativa Ha habido 63% Yo creo que Y ojalá Y sea hasta más Que los jóvenes Se animen Que la gente Se anime a salir a votar Porque es ahí Donde la democracia Efectivamente dirá Quien es El ganador Y el perdedor Entonces yo si creo Que en nuestro caso Entre más gente vote Siempre los resultados En lo particular Para Acción Nacional Son muy buenos Y yo creo que hay que lograr Que la gente salga Y que no tenga miedo A salir a votar Oiga Venían de abajo Candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México Pero Tú sientes Y de acuerdo con los números De encuestas Que los candidatos Están apretando Y están emparejándose Incluso en algunos Espacios Van ya adelante De los candidatos Sí Mira yo veo creciendo El tema en Cuautla En Cuautla va creciendo El tema en Jutepé Con Eder va creciendo El otro día Que fuimos aquí A la Unión Que es ya La isla Que es una parte Temisco está creciendo Con piña Y creo que hay Hay lugares Donde empiezan A darse algunas cuestiones Que yo estoy cierto Que nos van a dar Ese triunfo Que necesitamos Pero no hay que bajar La guardia Necesitamos seguir caminando Tocando puerta Moviendo corazones Como diría Nuestros Iniciadores Del partido Y yo sí creo Que hay una gran expectativa Hoy le pedimos A los empresarios A los jóvenes A las mujeres A todos los sectores Salgan a votar No tengan miedo No tengan votar Hoy es una elección Que de veras Se está jugando Muchas cosas Puede ser la última Democrática Porque la intención Es si desaparecer Al INE Si desaparecer Algunas otras instancias Ustedes lo ven Lo permean Hoy el tema De las Afores Fue un tema Que es increíble Que fue un reclamo Ayer en la marcha De los trabajadores Es correcto Es un tema En el cual Ellos sabían Ellos sabían Que la gente De más de 70 Para poder cobrar Esa pensión Tiene que estar activos Dos años Para que el seguro Se los dé Por supuesto Por supuesto Que nadie Le va a dar trabajo A nadie De los de 70 Y más Hoy el riesgo Es que ese dinero Se desaparezca Pues el tema Va a ser Que lo van a mandar A sus programas sociales A su Tren Maya Que no tiene llenadero A Dos Bocas Que peor Con nadie Están viendo Cómo está el tema Y ese dinero Pues ahí se va a ir Y el tema Es que la gente Necesita Para su certeza De vida Es un esfuerzo De muchos años De haber trabajado En X o Y Dependencia O en X o Y Empresa Que no puedan disfrutar De su dinero Entonces No se dejen llevar Por malas ideas Por malos avisos Tengan valor En salir a votar Necesitamos Salir a votar Todos y todas Para que este rumbo De nuestro país De Morelos Y de Cuernavaca Cambie Oye En el ámbito electoral Pero no de los partidos Sino de las instituciones ¿Qué confianza hay En las autoridades Organizadores De las elecciones El INE Los institutos A nivel local El tribunal El tribunal federal ¿Qué confianza Tienen ustedes? Porque esta Puede ser una elección En donde Tan peleado Ha estado La disputa Por los espacios En esos En esos órganos Que de un momento A otro Puede cambiar Según el sentido De un resultado Si, mira Nosotros Siempre en Acción Nacional Hemos creído En las instituciones Yo hoy le pediría Todas esas instancias Sean imparciales Que sean claras Que hagan su trabajo Como lo que tienen que hacer Tanto el INPEPAC El INE El tribunal electoral Etcétera Etcétera Todas esas instancias Creo que tienen que dar Certeza Se construyó Con mucho esfuerzo Toda esta democracia Incipiente Porque al final Hoy vamos Empezando a crecer En una democracia En este país Y de nada Serviría que volviéramos A temas del pasado Donde Donde no existía Esa certeza Yo creo que va a haber Muchos vigilantes Ciudadanos Yo creo que habrá Muchos observadores Hasta de otros países Estoy cierto Que vengan a cuidar El proceso Pero el proceso Lo tenemos que cuidar Los ciudadanos Nosotros confiamos En los ciudadanos Los que van a estar Ahí en mesa Los que van a estar Representando Ahí que hagan Su mejor labor Y que den Las condiciones Para que sea una Votación libre Transparente Segura Para que la gente Salga Oye Oscar ¿Habrá cambio en Morelos? ¿Por qué? Yo creo que va a haber Cambio en Morelos Hay un hartazgo De un mal gobierno Siempre los que hemos Estado en la función Pública Nosotros mismos Tuvimos un castigo Como acción nacional De no hacer las cosas Bien Y el no ser Un buen gobierno Se refleja En las votaciones Esa es una realidad Yo sé que son Palabras fuertes Para algunos Pero es cierto Es decir Las malas acciones Gubernamentales Al final Tienen un costo En calle Y nosotros hemos tratado En Cuernavaca De empezar a generar Condiciones mejores Y yo estoy cierto Que eso nos va a dar El refrendo en la ciudad Pero también Se está empezando A replicar En otros municipios Oye Oscar Pues muchas gracias Por estar con nosotros Platicar a 27 días De que concluyan Las campañas 27 Hoy estamos a 2 Concluyen el día 29 El día 2 de junio Es decir En un mes exactamente Será el día En que los ciudadanos Tengamos ese compromiso Ese deber cívico De ir A emitir nuestro voto Pues cada quien Tendrá sus preferencias Pero lo importante Es que vayan Yo creo que lo importante Es eso Que vayan Que decidan Por la O el mejor En los diferentes puestos Que si hay una Alta participación Y que hoy El futuro De sus hijos De sus nietos Ahí está Ahí está Y piensen muy bien Las cosas De si ven que Este estado Está caminando Como lo debe ser Y si es así Pues bueno Sigan con eso Si no Creo que hay Una gran oportunidad Un cambio real En el cual Podemos hacer una mejora En muchos de los indicadores Si con tiempo Esto no es de la noche a la mañana No hay varitas mágicas Los que hemos estado En la administración Sabemos que Arreglar cosas Que se venían haciendo bien Y que se quitaron Pues cuesta mucho trabajo Hay que ver lo de las estancias Infantiles otra vez Las escuelas de tiempo completo Hay muchos temas Hay que volver A retomar Y que va a costar tiempo Y presupuesto hacerlo Muy bien Ingeniero Pues muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música